Muy bien, buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Cristian David Hernández, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Venturero. En cámaras, tenemos un chequeo de seguridad en 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10. Muy bien Cris, a la cuenta de 3, ¿cómo se siente Cristian? Excelente y con nervios. Muy bueno, disfrútenlo. Tranquilo, a la cuenta de 3 nos vamos. ¿Preparado? Así es. 1, 2, 3, vamos Cristian. 1, 2, 3, vamos Cristian. 1, 2, 3, vamos. Sigue Cristian tranquilo con ganas. 1, 2, 3, vamos. Espacio en esos. Estás en los izquierdos aquí. Aquí. Listo. ¿Sabes Cristian? ¿Qué tal es tu el despegue? Un HD. ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Preparado, Cristian! ¡Jajaja! Ya juntos y rellamos, ¿ok? Sí, sí, sí ¡Llevantamos ya! 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 ¡Está muy bien, Cristian! ¡Tanquilo! ¡Aca atrás un poquito! ¡Eso es Cristian! ¡Los despedimos, Cristian! ¿Le gustó? ¡Llevantamos ya! ¡Bull! 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 ¡Le he recomendado una experiencia, mejor dicho! ¡Increíble! ¡Llevantamos ya! ¡Llevantamos ya! Aventurero, chao